Mire usted esta información tan relevante que da a conocer el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís. Y yo le pido que ponga mucha atención a esto, porque hay un desarrollo que ha crecido sigilosamente en el Estado de Michoacán. Han vuelto las extorsiones en todos los niveles y sigue avanzando sigilosamente. Los números que presenta o que presume el Gobierno del Estado en materia de seguridad en el caso puntual del delito de extorsión no son reales. Hay un subregistro de lo que está pasando. No sabemos realmente lo que está pasando. Además, el fiscal asegura que este delito de la extorsión está presente en la mayoría de los municipios de la entidad, pero que las personas que son víctimas de este delito no lo están denunciando. Por eso, las cifras no son reales. Escuche lo que dice el fiscal. El fenómeno de la extorsión tiene un problema de subregistro, porque aunque es una situación que está presente en muchas regiones de la entidad, en varios municipios, pues las personas que son víctimas de este delito optan por no denunciarlo. Esto no es una excusa ni un pretexto para nosotros, que estamos obligados de cualquier manera a investigarlo tan pronto obtenemos un indicio.